Arely es una dreamer, una historia real. Escrito por Arely Morales, ilustraciones de Luisa Uribe, traducción de Polo Orozco y leído por Mr. Alicea. En la casa de la abuela, los sábados estaban llenos de familiares y de mucho sol. Arely era buena jugando al escondite y aún mejor persiguiendo gallinas. Podía correr más rápido que su hermano mayor Alex y sus primas. Al llegar la noche, se sentaba en una mesa ruidosa y comía montones de tortillas y pollo con frijoles, su cena favorita. Pero los domingos eran diferentes. Los domingos, Arely y Alex se sentaban en la calurosa sala, esperando y esperando que el teléfono sonara. Son tu mamá y tu papá, dijo la abuela, desde Estados Unidos. Hola mamá, hola papá, dijo Arely en voz baja. Hola mi niña, dijo su mamá. Te llegaron los juguetes que te mandamos, preguntó su papá. Su papá siempre preguntaba por los juguetes. Sí, dijo Arely. Gracias mamá, gracias papá. Su mamá y su papá se habían ido hace tanto tiempo que ya parecían extraños. ¿Cuándo volverán a casa? preguntó. Ya sabía la respuesta. Ay mija, no podemos regresar a México, dijo su mamá. Estamos intentando traerte aquí, a Estados Unidos, con nosotros. Tu mamá y yo soñamos con el día en que estaremos todos juntos, dijo su papá. Pronto vamos a enviar a alguien por ti, te lo prometo. Cuando Arely colgó el teléfono, Alex intentó hacerla sonreír. Mi mamá y mi papá piensan en nosotros todo el tiempo. Están trabajando duro, mija, dio la abuela. Por todos nosotros. Quieren que tengamos una vida mejor. Pero ¿por qué se irá Alex a Estados Unidos primero, antes que yo? Arely preguntó. La abuela le había dicho la respuesta muchas veces. Alex nació en Estados Unidos, entonces puede ir y venir. Tú naciste aquí, entonces es más difícil para ti. ¿Qué tan difícil? La abuela nos respondió. Mejor envolvió a Arely en sus brazos. Tu mamá y tu papá quieren que todos ustedes estén juntos, como una familia. Pero no estuvieron juntos como una familia ese año. Mamá y papá no regresaron para el cumpleaños de Arely, o para el Día de los Muertos, ni siquiera para Navidad. Después, una noche, Alex sacó su maleta. ¿A dónde vas? Preguntó Arely, pero ya lo sabía. ¿Ya sabes a dónde voy? Dijo Alex. Voy a Nueva York. Añadió con una gran sonrisa y le dio un dibujo de ellos dos en el patio con las gallinas. Para que no me olvides, dijo. Unos días después, él ya se había ido. Ahora, cuando esperaba las llamadas de su mamá y su papá, Arely esperaba sola. Ese otoño, Arely empezó preescolar en la escuela cercana a la casa de la abuela. Sentía mucho orgullo de estar en la escuela. Aprendió a amarrarse los zapatos y a escribir las letras del abecedario. Jugaba al escondite con sus nuevos amigos. Casi no pensaba en Nueva York. Hasta el día que su abuela la recibió con lágrimas en los ojos. Arely, mija, te nos vas, dijo. Tu mamá y tu papá van a mandar a alguien que te lleve a Nueva York para vivir al fin con ellos. A la abuela le temblaba la voz. No quiero ir a Nueva York, dio Arely. Quiero quedarme aquí contigo y con mis amigos y mi hogar. Por favor, no me hagas ir, abuela. Si pudiera encargarme de ti aquí, lo haría, corazón. Pero estoy vieja y no hay futuro para ti en México. No entiendes ahora, pero un día comprenderás. La cena del siguiente sábado fue muy triste. Arely se despidió de sus primos. Se despidió de sus amigos. Se despidió de las montañas y de las gallinas. Nunca las olvidaré, dijo. El domingo por la mañana, la abuela despertó a Arely al amanecer. Se abrazaron muy fuerte. Un hombre de ojos amables esperaba a Arely en la puerta. Este hombre es amigo de tu mamá y tu papá y te va a llevar a Estados Unidos, dijo la abuela. Ven, Arely, dijo el hombre. Arely se quedó en su lugar. El hombre era un extraño para ella. Sé valiente, Arely, dijo la abuela. Arely le dio otro fuerte abrazo. Te amo, mi hija. Te amo, abuela, dijo Arely. Luego se marchó a su nuevo país. La mamá de Arely lloró mucho al verla. Arely corrió hacia ella, pero su mamá no se parecía a su foto en la casa de la abuela. Su cabello era de otro color y era rizado. Su papá tenía líneas alrededor de los ojos. Se abrazaron por mucho tiempo. Arely no quería soltarlos. Arely, dijo Alex. Llegaste. Me muero por enseñarte la casa. Alex estaba mucho más alto, pero aún tenía una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Todo en Nueva York era más grande y rápido y ruidoso que en las montañas. No era su hogar en lo absoluto. Arely tuvo que ir a la escuela, pero sus maestros no se sabían su nombre. Ella no sabía inglés y cuando intentaba hablarlo, las palabras no le salían bien. Se hizo amiga de las otras niñas que hablaban español, pero no pudo evitar que los niños se burlaban de ella. Arely es una ilegal. La deberían regresar a México. Arely no sabe leer. Está tan atrasada. Su mamá limpia nuestra casa. Es nuestra sirvienta. Arely estaba avergonzada. Jamás se había sentido así. No te preocupes, Arely, dijeron sus amigas. No pueden hacerte daño. Cuando llegó a casa esa noche, Arely le preguntó a su mamá qué querían decir los niños cuando dijeron que era ilegal. Ilegal significa en contra de la ley, comenzó su mamá. Yo no soy ilegal, dijo Arely. Claro que no, dijo su mamá, pero naciste en México. Así que, aunque estás creciendo en Estados Unidos, no eres ciudadana de este país. ¿Podré ser ciudadana algún día? Preguntó Arely. Eso espero, mija. Eso espero. Su mamá no dijo nada más. Así que Arely le preguntó a Alex por qué necesitaba ser ciudadana. Si eres ciudadana, puedes hacer todo lo que los estadounidenses hacen, dijo. ¿Y si no lo soy? Arely preguntó. No estaba segura de que quería escuchar la respuesta. Creo que entonces te podrían regresar a México, dijo Alex, sin mirarle a los ojos. Sin nosotros. Arely no entendía, pero sabía que no debía revelar nada sobre su primer hogar en México. No quería que la regresaran a México sola. No quería violar la ley solo por ser quien era. Arely tuvo que trabajar muy duro para aprender sus lecciones en un nuevo idioma. No fue fácil. Para segundo grado, ya podía contar de cinco en cinco. En tercer grado aprendió sobre la constitución. Para cuarto grado, podía escribir reportes sobre libros y leerlos en voz alta. Muy pronto a Arely le fue difícil recordar cómo brillaba el sol sobre las montañas en la casa de la abuela. Ahora hablaba inglés como cualquier otra niña de Estados Unidos. Jugaba a saltar la cuerda y veía programas de televisión. Ella y Alex podían llegar a cualquier lugar de la ciudad en tren. Tomaban el tren F todo el camino hasta Coney Island, donde vio el mar por primera vez. Cada 4 de julio la cautivaban los fuegos artificiales en el cielo. Era una New Yorkina. En quinto grado, la clase de Arely salió de excursión. Se subieron a un bote y navegaron por el río Hudson. A Arely le latió rápido el corazón al ver la isla Ellis, a la que llegaron muchos inmigrantes antes que ella. En su visita a la isla Ellis, Arely aprendió mucho. Más de 12 millones de inmigrantes pasaron por aquí en su camino a Estados Unidos, dijo el guía. Casi todos nosotros tenemos familia que vino a este país desde el extranjero. De vuelta a casa en el bote, Arely pensó en las palabras del guía. Imaginó a las millones de personas que hicieron el largo viaje a Estados Unidos. Y como la estatua de la libertad, les dio la bienvenida con su radiante antorcha. Arely no se sentía ilegal. Sentía que era parte de algo muy grande. El sábado, llamó a su abuela en México. ¿Estás trabajando duro? Le preguntó la abuela. Muy duro, dijo Arely. Le contó a la abuela todo sobre la isla Ellis. Esos inmigrantes son parte de Estados Unidos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que podría tener un futuro más brillante aquí, abuela? Creo que ahora entiendo y creo que tenías razón. Esa noche, Arely miró hacia afuera, por encima de las luces de la ciudad de Nueva York y soñó con lo que podría ser algún día. Podría ser escritora y contar su historia. Podría ser maestra y ayudar a los niños recién llegados a esta nueva tierra. Aquí podría ser lo que quisiera, dijo Arely al cielo citadino. Algún día lo lograré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!